En medio de protestas fueron recibidos los delegados de las Naciones del Mundo a la Cumbre Mundial del Clima COP28, que se lleva a cabo en Dubái. Los negociadores han logrado establecer el borrador de 24 páginas de lo que será el documento base de este encuentro, cuya declaración final se anunciará la próxima semana. No es una COP normal. Es la primera vez que tenemos un balance global sobre la mesa. Esta es una COP en la que hay un tremendo escrutinio público y un interés público en lo que está sucediendo. Los organizadores de la cumbre esperan lograr una actualización de lo ocurrido desde el Acuerdo Climático de París en 2015, mientras el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, anunció los esfuerzos que adelanta su país con otros gobiernos para usar la fusión nuclear como una nueva fuente de energía limpia, así como el compromiso firmado de 63 países sobre emisiones relacionadas con la refrigeración. Queremos trazar un camino para reducir las emisiones relacionadas con la refrigeración en todos los sectores y aumentar el acceso a la refrigeración sostenible. Obviamente, este proceso tiene doble propósito porque es una estrategia de mitigación y de adaptación, y una respuesta internacional coordinada sobre refrigeración sostenible podría ahorrar entre este año y el 2050 unas 78 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Eso equivale a más de dos años de emisiones globales de energía. El acuerdo compromete a los países a reducir sus emisiones de enfriamiento en al menos un 68% en comparación con los niveles del 2022. Esto mientras la Organización Mundial Meteorológica continúa sonando las alarmas. Básicamente hemos visto muchas señales de los países y el continuo aumento con cifras récord de calor en todos los continentes. Cada década desde 1990 ha sido más cálida que la anterior y no vemos signos de desaceleración. Celia Mendoza, Voz de América.